. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda , qué onda, qué onda, qué onda, qué onda , qué onda, 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 qué onda. ÑVete un vez estamos vaca con un nuevo, rico, excelente, suculento, excitante vídeo. Bueno, ¿dónde caemos? No tengo idea. Me acaba de decir Uber que le sacó la sala. No mames cabrón, no seas pinche pendejo, pendejo, güey. Tírense todos en lugares diferentes. vayan tirándose en cualquier lado. Pero al azar, si ven que cae alguno a un lado de ustedes, se tiran en otro lado diferente, ¿okey? Busquen auto full. Si no encuentran autos, corran y busquen. Busquen a full. Bien, Catilistiwa por acá no cae nadie Así que es genial, y sé dónde hay un auto Ahí hay un auto, ya lo buscaron, genial La gente que tenga auto, manténganlo y vayan a buscar otros autos Así avisan por el chat si encuentran Algunos y dicen en qué parte, ok Yo ya tengo uno por acá, yo ya tengo moto Avisen ustedes qué onda, a ver, qué podemos hacer Vamos a hacer autos chocadores por acá después Hoy ya empecé a chocar con todo y eso que no están haciendo nada Opa, 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 otro más que está chocando, mirá Astronauta, pelotudo, vamos a seguir por acá Yo me equipo, no me tendría que estar equipando Pero me estoy equipando por las dudas porque hay algún Pelotudo que me va a querer matar Seguramente, o no creo, por ahí salió todo bien Por ahí salió todo mal, no sé, por a mí Para mí, para mí, para mí Tengo pared de globo y no tengo arma Bueno, excelente, si me quieren atacar Puedo poner una pared de globo y correr como puto Pero igual no creo que me ataquen Ahora que estoy pensando, esta partida es como más confiable Acá ya estuvieron looteando, me di cuenta Manga de gila, eh, ustedes están diciendo por ahí que pusieron Dicen, hay uno que pone que dice Arranca, pelotudo Hay uno que está diciendo que ponen ¿Cómo se llama esta poronga? La mina, no pongan mina, boludo Estamos jugando para romper los huevos Ustedes se ponen a matar, boludo Manejense Los que ya tengan autos Uy, ya están todos en pica Acá no destruyan los autos ni choquen Bájense de los autos Junten los autos y déjense los de acá Déjenlo acá nada más Bájense de los autos Súbanse los autos donde agarraron El auto que hayan agarrado Ustedes súbanse arriba Yo me subo acá arriba Mi motito excitante Dejen los autos Dejen los autos acá todos juntos Y súbanse arriba del vehículo que robaron O que tienen No choquen, manga de estúpidos No, no hagan nada con las paredes La puta madre que los remis parió Quédense quietos Junten, junten los autos No, dale, boludo El auto negro Vení a poner el auto acá que va a matar a alguno Y no quiero nada de sin querer, eh Dale, dejen todos los autos por acá Dale, taradito Trae el auto por acá Trae el auto para acá y bajate Y subite arriba del auto Uh, blando El culía guay que lo voy a terminar matando, eh Lo matan o lo matan Lo matan o lo matan ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me da lástima Trae el auto para acá, boludo A ver, rápido Voy a traerlo yo porque Hay gente medio tóxica Digo, medio rap, pelotuda Este es folter seguro Dejen los autos, dejen los autos No se suban No disparen ¿Qué hace el pelotudo este? No maten No maten No maten Venga, estupido No maten Dios mío No, a ver No se pueden hacer nada con ustedes, boludo ¿Quién por venga? ¿Quién es Leo, boludo? Vayan dejando los autos por acá Vayan dejando los autos por acá, rápido Rápido, todo, todo, todo Ya destruyeron uno, estupidito Dejen de pegar, boludo Dejen de disparar para todos lados Me mató Leo ¿Quién es Leo? ¿Qué traje tiene Jocelyn? Decime que Nah, dejen de romper los huevos Vayan a hacer la mierda Ya me salí el juego Ya está, chúperme la poronga No se puede hacer nada Cuando ustedes vengan enfermos del orto, loco Qué bronca que dan La puta madre Nah, mire la mierda No voy a grabar más Cáense ¿Qué trajeyle? No voy a probar más Gracias.